Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Acá estamos en la pantalla de DTV, en la segunda edición, obviamente haciéndoles compañía y contándoles todo lo que trae esta semana que recién arranca, previo a algunos días largos que tendremos de descanso, con lo cual ahora les vamos a contar cómo sigue el ritmo de trabajo. Se ve bastante gente aquí en el Congreso de la Nación, hay como bastante movimiento. Algunos compañeros que están, bueno, pasándolo un poco mal con esta epidemia de dengue que estamos teniendo, así que les mandamos un saludo a ellos, que esperamos que se recuperen, porque los que lo han padecido, como les va Gonzá y Martín, ¿cómo andan? Dicen que es fuertísimo, que te pega duro el dengue. Sí, 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 bastante duro, sobre todo por síntomas fuertes que básicamente lo que te hacen es como cuando tenés una fiebre muy alta, quedarte en la cama, hacer reposo y un desgaste físico sin necesidad de haber hecho una actividad física. Lo que pasa es que es una fiebre rompehuesos, así se la llama vulgarmente, entonces los dolores dicen que son insoportables. Yo conozco ya dos personas cercanas que ya cursaron la enfermedad, estaba viendo hoy tapa de todos los diarios y está en todos los noticieros, las guardias saturadas de consultas de personas que tienen dengue. Y me parece que ahora nosotros vamos a hablar un rato de esto con Gonzá. Bueno, para tener en cuenta, para no seguir subestimando, primero porque estamos bajo el fenómeno del niño, es un fenómeno que trae aparejado muchas precipitaciones, por lo menos de este lado del Pacífico, y el agua es el medio que por excelencia elige el Aedes aegypti para reproducirse. Entonces, bueno, atención, además en términos de agua decir que estamos bajo una alerta ahora mismo y mañana se esperan eventos... Para seguir las lluvias esta semana. Sí, mañana con eventos muy severos, así que bueno, hay que ver cuánto nosotros los argentinos respetamos también lo que los científicos nos advierten sobre las cuestiones que pueden pasar por algunas. Me parece, obviamente, si te va a picar un mosquito con dengue, te va a picar un mosquito con dengue, pero esta cosa de, bueno, no me traje el repelente, no me lo puse, como que hay cosas que ya no podemos subestimar o no darle la relevancia porque, de verdad, cuando te pega o cuando finalmente... Ayer escuché a una persona que ya tuvo dos veces, que ese es el problema, es el recontagio, claro, o el recontagio del dengue, que podés tener las formas más severas de la enfermedad, que son consangrados. Exactamente. Fijate vos, Meli, que vamos entendiendo un poco más esto de normalizar lo del repelente. Un caso que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, vamos a hacer una actividad física, sea al aire libre o no, si hay precipitaciones como las que hubo ayer en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, que fueron realmente muy fuertes, bastante contundentes, no sé si tan extenso el tiempo, pero sí bastante contundentes, uno ya se tiene que preparar de otra manera, ya irse con el repelente, prepararse, ponérselo y sobre todo porque por lo general lo que sucede también, más allá de que aunque tengas la ropa a veces eso puede traspasar a la piel, también estamos en una exposición mucho más grande porque utilizamos, por ejemplo, tal vez medias más cortas, algún short y demás. Claro, porque estamos en verano. Que son las zonas, digamos, de cintura para abajo en donde evidentemente el mosquito madre o padre, como se dice, que es el que justamente ejecuta y te mete el virus básicamente. Te pica, el que te pica. Y que encima después si otro mosquito que no es un Aedes aegypti, también ya lo puede como tener y distribuir. Claro, puede ser de vector. Claro, vector. Sobre el dengue estamos aprendiendo, no es que sea una enfermedad nueva ni mucho menos, solo que es récord por la cantidad de casos y es récord porque nunca había llegado al centro de la Argentina esta enfermedad. Siempre las zonas... Y hasta en el sur, digo. Claro. Hubo casos en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, que también era llamativo. Los especialistas lo consideraban llamativo. Hay una discusión importante con las vacunas, porque bueno, los especialistas también lo que decían era que no tenía tanto sentido ahora porque son dos dosis y eso lleva unos meses, hasta, digamos, tres meses hasta la segunda dosis que uno queda protegido. Ahí ya vamos a estar en el invierno. Pero sí va a ser interesante una discusión desde el invierno hacia primavera, verano. No, y aparte el valor de la vacuna, lo que cuesta vacunarse. O sea, hay personas que ya tienen obviamente la recomendación, si vivís en zonas endémicas la vacuna es gratis, pero si no vivís en zonas endémicas, pero igual que está muy afectado, de pronto, no sé, pienso en personas que tienen la suerte de tener una casa de fin de semana y por ahí viven en la ciudad de Buenos Aires, pero los fines de semana lo pasan en lugares más agrestes, más parquizados que pueden acumular más agua y, por ejemplo, contrajeron la enfermedad, bueno, vacunarte está hoy por hoy, no quiero decir una cosa por otra, pero... Aproximadamente 70.000 pesos. Claro, iba a decir eso, 60.000 pesos, bueno, ahora 70.000, por eso no quería ser imprecisa. Gonza igual trae este tema, vamos a estar hablando de esto. Bueno, lamentablemente los fenómenos que tienen que ver con nuestra salud están relacionados con el cambio climático y si bien los fenómenos del niño y la niña que son alternados, en realidad existen desde hace ya muchos años, independientemente del mal uso que hacemos del planeta, obviamente la voracidad con la que terminan ocurriendo algunos eventos climatológicos hacen que eso incida naturalmente en cómo se desparraman o penetran algunas situaciones que ya directamente afectan a nuestra salud, como puede ser el dengo, como puede ser el COVID. Digo, esto no significa que antes esto no hubiera existido, sino que ahora tiene otros rasgos, otras características, mucho más desparramados. Además, nosotros las personas, producto de la modernidad, también nos movemos con más velocidad por distintas zonas. Entonces, también nosotros, si bien la persona no contagia, ser humano, ser humano, el dengue, sí tenemos la posibilidad de quedar contagiados con más cantidad de personas porque estamos en permanente movimiento por el territorio. Bueno, y hoy se cumplen además 100 días del gobierno de Javier Milei. Hoy hay análisis de todo tipo, hay análisis de tipo social, de cómo está impactando las medidas, las primeras medidas que sí alcanzó a tomar este gobierno, cuáles son los indicadores económicos que acompañan o no acompañan al gobierno de Javier Milei y sus declaraciones, las entrevistas, las cuestiones que él mismo ha concluido respecto de, por ejemplo, la última entrevista que le da al conductor Luis Majul, al periodista Luis Majul, le dice, bueno, si fuera por mí, yo abriría el cepo ya. ¿No? Pero, bueno, no están dadas las condiciones todavía para que esto ocurra. Sin embargo, yo creo que hoy ya es, esto sería una solución para la Argentina. Y ayer escuchaba a quien fue su colega, a su socio, que ahora están enemistados, que es Diego Giacomini, vieron que también ahora está siendo consultado por todos lados. Lo mismo dijo, la gran pegada de este gobierno sería abrir el cepo ya, lo que pasa es que no están dadas las condiciones para que eso ocurra porque eso puede derivar en una corrida bancaria, por ejemplo. Sí, vemos tal vez a un presidente más consciente de algunas limitaciones, tanto para el cepo como para el escenario acá en el Congreso, ¿no? Después de que la ley de bases, bueno, tuviera que ser regresada a comisión, el DNU rechazado en el Senado, el DNU 7023. Se inició otra etapa, vamos a ver en qué deriva, de negociación con gobernadores, con referentes parlamentarios. Ayer un bloque muy importante, determinante de la Cámara de Diputados, el de Hacemos Coalición Federal. Hubo representantes en la Casa Rosada que estuvieron con Guillermo Franco, con Nicolás Poce, jefe de gabinete, con Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente, para, bueno, consensuar una nueva ley bases. Algunos le dicen la ley tráfica ahora, el proyecto de ley tráfica va a ser más acotada y con mayor consenso. Bueno, vamos a ver si la etapa que se abre genera otro resultado para el gobierno. Claro. Y a todo esto está supeditado el acuerdo de mayo, del pacto de mayo, a lo que resulte de la discusión por el DNU aquí en la Cámara de Diputados y también esto que decís vos, ¿no? La ley bis vuelta a presentar un poco más acotada, ¿no? Con muchos menos artículos y al parecer con, me parece un Javier Miley que está un poquito más, me da la sensación por las últimas declaraciones, por lo menos en las formas, un poco más moderado, ¿no? Incluso no queriendo exponer diferencias que pueda haber dentro del equipo, ¿no? Tratando de que, en todo caso, quede bien claro que el adversario es la casta o el adversario, es el mal uso que se ha hecho de las facultades del Estado, de los poderes del Estado y tratando de cohesionar un poco hacia adentro, ¿no? Recibió a radicales también, reconoció a un sector de radicalismo, una vez que cayó, no cayó todavía porque sigue vigente el DNU que se recaló en el Senado. Claro, sí, sí, está vigente. Reconoció que algunos radicales, la mayoría votó a favor, algo que hasta hace un tiempo era impensado, ¿no? Contra el radicalismo eran más críticas que acercamientos. Así que, bueno, vamos a ver si eso genera un nuevo panorama. Esta semana posiblemente se constituyan varias comisiones. Había una sesión convocada después de la de jubilaciones por FONID, por restitución de FONID de Hacemos Coalición Federal. Esa sesión, pedido de sesión especial, se diluyó, quedó desactivada. A cambio del compromiso de que se conforme la Comisión de Educación y algunas otras, que empieza a funcionar la Cámara, pide la oposición, Alejandro Finoquiaro es candidato a presidir esa comisión del PRO, aliado. Claro, y ex ministro de Educación también, ¿no? Para recordar. Y hay algunos datos también interesantes, ¿no? En referencia a esta ley BIS, ley TRAFFIC, o en realidad es la ley de bases, pero reformulada, con menos artículos. Hay un proyecto que estuvimos justamente hablando con Martín, porque obviamente que está un deporte tan importante en nuestro país como el fútbol, en el medio que es, son las sociedades anónimas deportivas. Bueno, el PRO presentó un proyecto, pero no es un proyecto más. No es un proyecto como el decirte, Meli, estoy de acuerdo con la idea, sino que dentro de lo que es el desarrollo justamente del mismo, están plasmados los artículos iguales a como están en el DNU. que recordemos, está judicializada. Sí, pero eso te iba a decir, esa parte, ese aspecto que podría afectar las sociedades de fútbol, eso está judicializado. Judicializado todavía no está vigente, digamos, como si, por ejemplo, la ley de alquileres. Un proyecto espejo sería, ¿no? ¿Cómo? Un proyecto espejo. Un proyecto espejo, pero con lo llamativo de que es un proyecto... Con el mismo espíritu. No, directamente con el mismo texto. Igual, igual, espejo. Es igual. El PRO lo está haciendo con varios puntos del decreto, con reforma laboral también. Eso, ayer comparábamos el de reforma laboral también con algunos de los chicos, no me acuerdo, con Pablo, con Pablo Varela. Es como para darle una salida al gobierno, ¿no? Si el DNU está en riesgo, porque si lo rechaza a diputados o si lo declara inconstitucional la Corte cae, bueno, ir buscando la alternativa de... Reforzar la idea. Claro, algunas partes, por lo menos, que se aprueben por ley. Vamos a escuchar, si les parece, a la palabra del vocero presidencial, Manuel Adorni, que hoy temprano hablaba en relación a estos primeros 100 días. Los primeros 100 días no es solamente un capricho periodístico, ¿no? Donde uno pone el mojón y dice, bueno, a ver qué... Sino que, en general, se habla de los 100 días de un gobierno, porque es ese periodo donde hay que darle la chance que desembarque, hay que darle como el tiempo para que precisamente sea gobierno, ¿no? Porque una cosa es sentarte en el sillón de Río de Avia y otra cosa es tener un determinado tiempo más o menos prudencial, según cada área, ¿no? También esto lo hemos visto. Hay áreas que requirieron mayor transición, otras que les resultó más sencillo, otras que directamente fueron absorbidas por otras ramas del Estado, pero lo cierto es que estos primeros 100 días siempre son como una parada en la ruta para ver cuál es el cuadro de situación, cuál es el panorama. Claro. Esos 100 días en un gobierno... ¿Cuál es la clave que marca este gobierno? Esto decía Adorni al respecto. El gobierno está cumpliendo sus primeros 100 días, todos los gobiernos, en todos los gobiernos se ha tomado los primeros 100 días como una referencia o como un punto donde se mira qué es lo que se hizo y qué es lo que por supuesto hay por delante. Y todos, sin distinción, todos los gobiernos, al menos hasta el del presidente Milley, han sido acompañados en los primeros días de gestión por la política acompañando las reformas que cada presidente proponía. Por supuesto que el caso del presidente Milley es un caso de estudio y es un caso atípico en esta breve historia del año 83 hacia aquí. Es el primer gobierno donde dentro de estos primeros 100 días se le rechaza un DNU, donde en estos primeros 100 días se le intentó o se nos intentó parar el país, en estos 100 días también se pararon trenes, colectivos, hasta se nos amenazó con cortes de gas y combustible y en el que rápidamente y llamativamente unió a un espectro variopinto de la oposición. Inclusive, a pocos días de asumir, algunos personajes que en pocos días probablemente se apropien de la marcha por la memoria y por la democracia, fantaseaban desde alguna reposera con que el gobierno por estos meses cayera. Bueno, bastantes cosas dijo Adorni. A ver, por un lado, cuando dices el primer gobierno al que se le rechaza o el que se le bloquean las leyes principales en el Congreso, también, no sé si ustedes qué piensan, nunca antes un DNU había contenido tanta cantidad de artículos y tan diversos. Entonces, sí es cierto que por ahí no la tiene tan fácil el DNU en el Congreso, no sabemos igual lo que va a pasar aquí en la Cámara de Diputados, ahí los que saben son ustedes, que por ahí sigue más de cerca ese poroteo. Pero también en términos muy, muy generales, me parece que justamente es un gobierno que no se puede comparar con ningún otro, ¿no? Por distintas particularidades y características, pero también incluso en este punto, a donde un DNI, un DNI y un DNU, de estas características es un DNU también pretencioso en la cantidad de temas que pretendía derogar, desregular, repensar o refundar, llámenle como quieran, tanto en el DNU como en la ley de bases y bueno... Entre los dos más de mil artículos, ¿no? Claro. El DNU y la ley de bases, sí. Exacto. De diferentes áreas, como decís. Es decir, como contrafácticamente uno podría pensar, y también es inchequeable, qué habría pasado si ese DNU habría tenido menos capítulos o esa ley de bases habría pretendido repensar a la Argentina o refundar a la Argentina en menos aspectos, por lo menos al principio. No sé, porque también me parece que va de la mano un análisis con el otro. Como que vos no podés hacer en un contexto, analizar qué pasa con los DNU en los gobiernos casi como si fuesen las mismas variables, mismas condiciones. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Con la ley de bases, BIS, lo vamos a ver, que va a ser más acotada, cómo funciona. También es cierto, el gobierno y el oficialismo también decían algo que es probable, si hubiesen presentado esta ley, este proyecto de ley más acotado, a lo mejor tampoco pasaba, porque la oposición dura, el kirchnerismo, la izquierda, probablemente no lo hubiesen votado y también la otra oposición, la que llamamos dialoguista, también se hubiesen concentrado en las partes más controvertidas que siempre va a haber, por más que sea menor, ¿no? Sí. Y a lo mejor no hubiese pasado completa tampoco, eso también es cierto. Y la otra parte, me parece que merece su análisis, que me parece el análisis que el propio Javier Milei hace cuando viene aquí y deja inaugurada la Asamblea Legislativa, que es un presidente que viene de una fuerza política joven, que también está tratando como de acomodarse al andar, ¿no? No porque no tenga convicción, todo lo contrario, me parece que realmente tiene que ver con que es un congreso muy, muy fragmentado, que por ahí antes no había tenido condiciones similares, me estoy refiriendo a otros gobiernos, sea el de Alberto Fernández, el de Cristina Kirchner o el del propio Mauricio Macri, entonces también ese es un contexto que termina siendo determinante a la hora de poner todas estas variables en estos, digamos, a jugar, ¿no? Y a interactuar en estos primeros 100 días. Sí, y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, a ver, no pudo asegurar ni por sí ni por no la posibilidad de un número para el rechazo o la aceptación y la aprobación del DNU aquí en la Cámara de Diputados. Ese también es un título importante porque habla a las claras de que las negociaciones, las conversaciones, son cada vez más importantes. Este tipo de reuniones, por ejemplo, que se ha tenido en Casa Rosada con los integrantes principales del Poder Ejecutivo, con los diferentes bloques, habla no solamente de la importancia de la ley de bases que vendrá, sino también de qué va a pasar con el DNU. Sí. Hoy también pensaba, ¿no? Porque justamente a propósito de estos 100 días, ¿no? Todos los medios de comunicación trataron de esto, de volcarse al análisis de éxitos y fracasos, porque también los medios somos muy radicales en este sentido, combinando variables y sobre todo consultando economistas, ¿no? Economistas que por ahí son, digamos, tienen mucha academia encima o por ahí también han pasado por algún lugar de toma de decisiones porque han formado parte de algún gobierno y demás, pero en aquellos que son más optimistas respecto de que este es el camino y que es por acá, por el que efectivamente se puede haciendo algo distinto, generar algo distinto y que por ahí el país, este va a ser un año difícil, se pronostica desde todo punto de vista por todos los indicadores, pero por ahí el año que viene sea un año donde la Argentina empiece a poder robustecerse en algún sentido, lo que sí ponen como ahí como en alerta o en observación es el impacto social de las medidas, porque son medidas que por ahí van en un camino a donde muchas personas pueden coincidir, desde lo doctrinario, desde lo ideológico incluso, pero que notablemente como es muy drástico, ¿no? El cambio que supone este gobierno, cuál va a ser el impacto social de la implementación de todas estas medidas, desde el hombre que fue con una carretilla vieron a pagar su boleta de... Sí, en Córdoba, creo que había sido. Su boleta de luz, fue con una carretilla porque fue con billetes de 100 y 200 pesos porque le tocó, tiene una chacinería y le llegó una boleta de casi un millón de pesos, entonces medio como para que quede en evidencia, dijo yo lo pude pagar pero fui con billetes de 100 y 200 pesos, las cargué en una carretilla y fui a pagar, dice pobre el empleado que tuvo que contar ahora los billetes, pero bueno, ahí tenés, ¿no? Este parte de lo que ahora empezó, y el propio Millet reconoce marzo es un mes muy duro, muy difícil, muy difícil, entonces hay que ver después que pase esto, por ahí a partir de julio, ¿no? Cómo se acomodan las cosas, pero bueno, justo es un gobierno que empieza en diciembre y le tocaron un montón de cosas, ¿no? De hecho, me parece que gran parte del análisis que se hace desde el propio gobierno es el estado en el que encontraron de agujeros negros del estado llenos de guita que, no sé, se va, se fue, no está, no saben... Y el vocero recién que lo escuchábamos hablaba más de eso que de las medidas que pudo implementar el gobierno en estos 100 días, ¿no? Sí. De la oposición, bueno, de la caída de las leyes y el decreto, el rechazo del decreto en el Senado, del intento de paro, bueno, habló más de cómo se paraba la oposición que del gobierno. Bueno, ahí también el vocero recién hablaba, ¿no? Bueno, es un gobierno al que ni bien llegó y ya le saltaron los molinetes, le hicieron paro de la CGT, los docentes que también amenazaron con lo propio si no se reabrían las paritarias. Eso también, si querés, es algo que muchos cuestionaban de, bueno, pero denle un tiempo, porque ¿qué va a hacer un gobierno que recién llega, que recién está, como, no sé, abriendo las cortinas de la oficina? Déjame que me ponga a laburar. Sí, sí, sí. Y además en el contexto también de lo que propuso Patricia Bullrich, como Ministra de Seguridad, él, el protocolo antipiquete, que también era como una dicotomía entre la protesta por la ideología, por las propuestas de gobierno, pero también al mismo tiempo en decir, bueno, no me vas a dejar cortar la calle, vamos y lo intentamos. Y bueno, obviamente que los resultados iban a ser los esperados, obviamente con muchos signos de violencia. Sí, lo vi. Una protesta fuerte, hubo enfrentamientos en un momento, no cortaron el puente perredo en las organizaciones sociales, pero sí quedaron cortadas, tanto Mitre como Hipólito Yrigoyen, conocida como Pavón, porque eran miles de manifestantes, ahí no hubo, digamos, no pudo aplicarse, no hubo manera de aplicarse el protocolo de despejar la calle. Sí, bueno, ahí hubo como un empate en términos futbolísticos de que la policía no permitió que se cortara el puente, pero de todas maneras el acceso al puente estaba impedido, claro, por la misma policía y por los cortes en Mitre y Pavón. A ver, para ponerle un signo del día a día, a ver, del traslado de las personas, por ejemplo, los colectivos se desviaban, no es que podían ir normalmente. Entonces, es como que eso en el día a día, para el que va a trabajar, le cambia el curso. Obvio, obvio, desde ya. Y además, esta idea de nuevo, ¿no? De hasta cuánta paciencia tiene la sociedad, cuánta capacidad de espera tiene la sociedad cuando los indicadores son tan sacrificados para todos, ¿no? No es que hay unos que lo están pasando mal, lo están pasando todos, están ajustando el cinturón y están corriendo una presillita. Entonces, ahí donde vos generás cierta tensión, vos decís, bueno, a ver, Che, ¿cuál es la capacidad de resistencia, de paciencia, de tolerancia que hay del otro lado? Vamos a escuchar otro tramo del discurso del vocero presidencial de esta mañana. Entendemos que la parte de la política ha reaccionado de una manera distinta en el gobierno del presidente Milley, porque claramente este fue el único gobierno de todos los que les he mencionado que en los primeros días de gobierno ha cumplido puntillosamente con cada uno de los puntos que ha prometido en campaña, que le permitió, por supuesto, hacer en este corto periodo de 100 días de gobierno. Ningún otro gobierno atacó de entrada, como lo ha hecho el presidente Milley y todo su equipo de trabajo, el déficit fiscal, y ningún gobierno hasta aquí se ha encargado de entrada de aferrarse al equilibrio de las cuentas públicas como madre de todas las batallas para terminar con la inflación y con la destrucción de la moneda, tal cual viene ocurriendo desde hace algunas décadas en la República Argentina. Bueno, ahí estaba otro tramo del vocero presidencial que hacía el análisis de estos primeros 100 días del gobierno. Hoy también, hablando del hombre este que fue a pagar el impuesto con la carretilla, con los billetes, decía que él lo había votado a Javier Milley y que confiaba, que seguía confiando, que todavía era como muy temprano para enojarse con el gobierno exclusivamente por el tema de las tarifas, aunque no significaba esto, que le resultaba fácil el día a día ni mucho menos. O sea, de hecho, él se la pasa vendiendo derivados del cerdo, o sea, no es que tiene un hotel o un emprendimiento gastronómico. No, igual me parece, Meli, el mensaje de la carretilla y el mensaje que lo vemos también nosotros cuando vemos a alguna persona que tiene que ir a pagar algo, o mismo cuando vos sacás plata del cajero o cualquier acción cotidiana, la cantidad de billetes que vos tenés que tener porque las cosas aumentan y demás, es desde antes. No, por eso, sí, obvio, por eso. Es una modalidad que durante el 2023 se venía hablando y uno decía, es preferible la transferencia directamente antes que tener un tocón de billetes en la billetera. Sí, 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 obvio. Hablamos de lo simbólico, ¿no? Desde lo real, lo nominal, obvio, todos sabemos cómo ha perdido el valor real cada uno de esos billetes que por más que... Bueno, por eso también toda la discusión que tiene que ver con los impuestos y con el costo de vida, lo que se llama la economía real, en definitiva. La economía real, que eso es lo que realmente marca el pulso del éxito o el fracaso de un gobierno que es de un economista, es el gobierno de un economista o liderado por un economista y es liderado por un economista liberal libertario. Entonces también eso trae una corriente completamente distinta. Lo que creo que aquí en el Congreso, todas las formas adoptadas, conocidas o que resultaban familiares, ya también quedan sobradas muestras que a partir del gobierno de Javier Milley, todo eso también es refundado, ¿no? Como que todas las formas que parecían las tradicionales, bueno, desde una apertura de sesiones legislativas a las 21 horas en adelante, decís, bueno, a partir de acá, estos próximos cuatro años van a pasar todas cosas que infrecuentemente sucedían. Bueno, Milley, en la entrevista mencionada por vos recién, Meli, habló justamente de quitar ideologías del Congreso. Cuando él habla y hace referencia a las ideologías, es a creer que el Congreso pertenece a un bloque, tal vez también hace referencia a los términos que se utilizan y en realidad cómo se efectúan, por ejemplo, la aplicación de distintas legislaciones, me parece que va también de la mano esto que vos mencionás. No es solamente que el Congreso... A ver, ¿cuál era la queja principal del actual gobierno? Es que el Congreso suele frenar protocolarmente el accionar de distintas políticas aplicables a través de, por ejemplo, un DNU que es mucho más rápido, más accesible. Pero también estas cosas, el hacer una apertura de sesiones ordinarias a las ocho, nueve de la noche, hacer una comisión tan importante como fue la del dictamen para el proyecto de bases a las nueve y media de la noche también. O mismo la cuestión que le toca enfrentar a Javier Milley con una Victoria Villarruel que, digamos, ella dice que tuvo que respetar el reglamento y que el reglamento le indicaba que tenía que convocar la sesión. Y que Milley primero envía un comunicado, pero después diga que es imperceptible las diferencias que tenga con la vicepresidenta. Me parece que también habla de, bueno, esto, entender que está el Javier Milley que quisiera ir a un ritmo y en una dirección y que, obviamente, estos primeros 100 días han sido un baño de realidad de las limitaciones que va a tener ese ritmo y esa dirección. No significa que no va a poder llegar, por ahí va a llegar a través de otros recursos, otros caminos u otra cadencia, que por ahí no es la que él quería o la que él necesita para, insistimos, creo una persona que está convencida, por lo menos desde el punto de vista comunicacional, así parece, una persona que está absolutamente convencida del camino que elige, del camino que lidera. Bueno, ¿les parece hacer una pausa? Dale. Bueno, en un ratito seguimos con más y les seguimos contando cómo viene esta semanita aquí en el Congreso. Dengue, Zika y Chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y Chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usá repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, ponés pirales o tabletas. Usá tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Colocá mosquiteros en puertas y ventanas. ¡Suscríbete al canal! Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione, debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¡Suscríbete al canal! La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, estamos de regreso después de la pausa. Le vamos a dar la bienvenida al diputado Alberto Arrúa de la provincia de Misiones. Ya van a escuchar la tonada de Innovación Federal. ¿Cómo va, diputado? Está bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Usted me estaba contando un poco sobre las características de este interbloque. Son nueve los integrantes. Sí, sí, sí. Que tuvieron un rol muy importante en lo que fue el debate por la ley de bases. Sí, tuvimos un rol, algunos nos destilaron de dialoguistas, ¿no? Sí. En realidad venimos de un espacio político en donde el diálogo para nosotros es fundamental. En la política el diálogo es fundamental. Así que que nos digan dialoguistas para nosotros más que un insulto es una virtud. No, por supuesto, claro. La política se hace dialogando. Es muy difícil llegar a los acuerdos necesarios para tomar las decisiones políticas que se necesitan para llevar adelante una provincia o un país en este caso. Estábamos haciendo al comienzo del programa un balance o repasando, bueno, qué supusieron estos 100 primeros días del gobierno de Javier Milei. Usted, desde el bloque que integra, ¿qué observa, qué ve de este gobierno? Mucha incertidumbre. Creo que es la palabra que a mí me llega cuando me preguntan por el gobierno. Mucha incertidumbre porque vamos para un lado, después se cambia para otro lado. No tenemos así una línea clara de cuál es el plan de gobierno en general, no solamente desde lo económico, desde todo. Entonces, a veces es muy difícil describir con palabras acertadas de cómo uno puede valorar o qué uno puede decir del gobierno que está llevando adelante la Argentina. Decíamos también que recién estábamos poniendo tramos de lo que fue el discurso esta mañana del vocero presidencial y decía, bueno, es el primer gobierno de la Argentina que en tan poco tiempo le rechazan las leyes más importantes que presenta. También decíamos que es una ley, sobre todo la ley de bases y el DNU, son leyes muy amplias, muy profundas, que alcanzan aspectos muy diversos. Sí, es muy difícil, es una tarea, la que hicimos fue una tarea maratónica y quizás en muchos casos no se vio el trabajo que arrancaba no solamente en las comisiones, sino en los bloques recibiendo, nosotros en el caso de Innovación Federal, en nuestro bloque nos dedicamos a atender gente desde la mañana temprana hasta últimas horas de la noche, diversos sectores de la sociedad que estaban interesados en contarnos cuál era su realidad y en qué le afectaba la ley de bases. Yo creo que no tiene que ver con el hecho de rechazarles las leyes más importantes porque no podemos hablar de leyes importantes cuando era una sola la ley. Los artículos eran lo que hacían que sea una ley que se diversificaba tanto que pasábamos de hablar de economías regionales al Inca y del Inca volvíamos a economías regionales o no íbamos a discapacidad. Era muy difícil, muy difícil. Nosotros a veces terminábamos las reuniones al mediodía y habíamos recibido a cuatro o cinco grupos, asociaciones civiles o fundaciones o de diversas cosas que en realidad eran diversas realidades de una misma ley. Claro, por ejemplo, el capítulo de la cultura que también se llevó gran parte del debate y que fue interesante la participación de la sociedad civil como contaban incluso que sí que efectivamente muchos institutos no funcionan de manera eficiente pero que por ahí requerían otra clase de debate o poder profundizar en cada uno de los temas, por ejemplo, toda la cuestión del capítulo electoral o el judicial, como son temas muy difíciles. O querer en artículos de una ley reformar el código civil o el código penal. Creo que no es la forma. Yo creo que esa fue uno de los protagonistas de este suceso, las formas. Las formas no ayudaron a que esta ley se pueda aprobar. ¿Pudo haber algo del borrador de la ley de bases BIS o la ley de bases, el relanzamiento? Hoy me llegó, todavía no lo pude ver. Sí sé que hay 190 artículos. Claro, se la recortó bastante. Se recortó bastante, pero así, muy por lo que pude ver los títulos, siguen las privatizaciones, siguen los fideicomisos a las economías regionales. Hay que estudiarla, hay que ver. Yo creo que si los puntos que ya se han rechazado vuelven a estar en este proyecto, no le veo mucha vida. ¿Y con el DNU qué cree que va a pasar acá en la Cámara de Diputados? Yo creo que el DNU también tiene la misma secuencia de formalismo que tuvo la ley de bases. Es una cosa muy amplia. Por eso yo creo que se ha rechazado en senadores. Acá va a depender mucho del diálogo que el gobierno tenga con los gobernadores. Porque nosotros, más allá de ser representantes de un espacio político, somos representantes de cada uno de una provincia y cada provincia tiene su gobernador, que en este caso nosotros siempre tratamos de tener en cuenta lo que el gobernador nos va diciendo. De acuerdo a si los proyectos que se van presentando son o no beneficiosos para la provincia. ¿Y la provincia o el gobernador, con qué expectativa espera el Pacto de Mayo? Yo creo que todos los gobernadores esperan, y el nuestro particularmente, tiene muchas expectativas. Nosotros somos un gobierno de siempre tratar de no ver el vaso lleno. Siempre tratar de generar esperanza y tratar de ver de qué manera ayudar a la gobernabilidad. Se ha dado este espacio político que conduce la provincia de Misiones desde el 2003 para acá, que han puesto muchos gobernadores ya, siempre ya ha sido con el kinderismo, con el macrismo, con Alberto, y en este caso siempre ha apostado a la gobernabilidad. Siempre trató de llevar, como dije recién, por sobre todas las cosas, el diálogo que sea el protagonista de esta película. ¿Cómo están las cosas en su provincia? Están difíciles. Están difíciles porque más allá de, como digo, del diálogo y siempre las ganas de ir pautando cosas con el gobierno nacional, somos una provincia muy productiva y que muchas decisiones políticas que ha tomado este gobierno le está afectando muchísimo a la gente, principalmente en los sectores productivos. Claro. Bueno, de hecho, la cuestión de la yerba mate, que ahí también hicieron su propio reclamo y estaban siendo de cerca. Y bueno, y ahora con la decisión de abrir las importaciones, que la yerba mate empieza a venir de Brasil, afecta directamente a los productores misioneros. Sí, es una yerba competitiva la que viene de Brasil. ¿O es más barata? No, es más barata. Es más barata. Siempre tiene que ver con la cuestión de costo. Es una yerba distinta, pero también Brasil tiene una producción de yerba similar a la argentina, que esa es la que hace que sea competitiva. Porque por ahí, la yerba brasilera, que es una yerba, no sé cómo decirte más, tipo polvilio. Sin palo. Es sin palo y es muy molida. Tiene un sabor muy fuerte y mucho más distinto al que estamos acostumbrados nosotros acá. Pero también tiene una producción que puede ser competitiva. Competitiva, claro. Sí, sí. Hay distintos productores que empiezan a hablar y a preguntarse, bueno, ¿cómo va a ser esto? Por ejemplo, hoy escuchaba, le comentábamos con mis compañeros, este hombre que es de Córdoba, que fue a apagar la luz con la carretilla, con billetes de 100 y 200 pesos, él se dedica a una chacinería. Y ahora también el cerdo va a venir desde Brasil. Dice, bueno, si es fresco y de buena calidad, bueno, a mí no me molesta, decía el chacinero. Pero, bueno, hay que ver también. Si es fresco y si es de buena calidad. O sea, ¿qué mercadería es la que va a entrar? Exacto. Y ante esta idea... A mí me sorprendió eso del cerdo que venía desde Brasil. Sí, en el sur de Brasil, en Río Grande del Azul, hay mucha producción de cerdo. Muchísima producción de cerdo. Claro. Hay cooperativas que son gigantescas. Hay pueblos enteros que dependen de cooperativas. No, claro, yo desde el desconocimiento total, pero me sorprendió porque justamente le preguntaban al hombre particularmente de lo que él conoce, ¿no? Sí, bueno, como dije, son todas decisiones netamente políticas que afectan a la economía regional directa o indirectamente. El hecho de haber sacado los subsidios a la energía, tiene que ver con esto. Es que ahí va. Tiene que ver con esto. Y te estoy hablando de una familia, somos una familia tipo, tenemos una heladera, un freezer y un aire acondicionado prendido en la sala. ¿Un aire solo tienen? Tenemos, pero a la noche prendemos dos por las habitaciones, pero si no es uno en la sala cuando hace calor. Guau. Entonces. ¿Y se va a ir a cuánto esa boleta? Y ya en enero pagamos 150, ahora 260. Yo creo que ahora si siguen los aumentos vamos a llegar a 300.000 pesos, 320.000 pesos. Claro, porque también era parte de lo que se venía pidiendo, ¿no? Tarifas diferenciadas para las zonas cálidas. Totalmente. Totalmente. Pero es el problema y ahí vuelvo a lo mismo. Son decisiones políticas del gobierno nacional que afectan directamente a las economías provinciales. Sí, por eso ahí cuando Javier Milay insiste en sus entrevistas, de hecho estuvo como muy activo en entrevistas, que el ajuste le cae a la casta. Y vos me estás dando un ejemplo muy concreto que, bueno, si una familia tiene que pagar 200, 300.000 pesos en un solo impuesto, bueno, ¿qué nivel de ingresos tienen que tener? Exacto, exacto. ¿No? Que, bueno, nosotros por ahí tenemos negocio, tenemos, yo hoy tengo la posibilidad de estar acá en el Congreso, mi esposa trabaja medianamente, pero 300.000 pesos en muchos casos es el ingreso de la casa, de una casa, el ingreso total de una casa. Sí, pero tranquilamente, y usted me está hablando de un ingreso promedio, de un ingreso, de una tarifa promedio, de una boleta promedio. Y una boleta promedio, sí, debe andar entre los 200 y 250.000 pesos, le calculo yo. Sí, bueno, sí es difícil de empezar. Muy difícil, muy difícil. Claro. Pero es, el reclamo de las tarifas diferenciadas para las provincias, viene de, y más para la provincia de Misiones, que en su territorio fue afectada en un gran porcentaje con, con todo lo que tuvo que ver la construcción de la represa de Asiretá, la represa de Asiretá está en Corrientes, pero todo el espejo de agua está en la provincia de Misiones, entonces, siempre pedimos tarifas, como siempre decimos, estamos a 80 kilómetros de la represa, de la represa más grande de la Argentina, si no es de Sudamérica, y pagamos 3, 4, 5 veces más luz que paga cualquier otro lugar. Otra provincia. Claro. Muy cortito para despedirlo, ¿cómo está la situación del dengue en su provincia, que es una zona endémica? Y el dengue está, como en todos lados, está fuerte, pero la provincia de Misiones tomó la decisión de salir a vacunar, ¿no? compró vacunas, está haciendo vacunación, no hay tanto como está habiendo en los últimos meses, pero se está controlando, ¿no? También tomó la decisión ahora, semana pasada, de incorporar lo que es el FONIP, el Fondo Nacional de Incentivos Docentes, que Nación tampoco está girando, se creó el FOPIC, el Fondo Provincial de Incentivos Docentes, y lo mismo pasa con algunos subsidios de las tarifas del boleto urbano, como los boletos para los estudiantes, también que es gratuito. Diputado, gracias por haber venido, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Hasta la próxima. Seguimos compartiendo más voces de protagonistas, esta es la palabra del diputado Almiro. Calendario, Lo que queda, lo que resta de sesiones o de posibles sesiones de acá a Semana Santa y con posterioridad a lo que creo que es el foco principal de atención en lo político, que es el Pacto Federal del 25 de mayo. Creo que la situación en diputados es un poco más holgada que en el caso del Senado, que indudablemente hay cuestiones que no las compartimos desde el bloque respecto a lo que sucedió en el Senado. Me parece que lo habíamos charlado varias veces en la comisión. Me parece que es la primera vez que se le da a un presidente en tres meses en históricos 500 DNU tratados, DNU de manera excesivamente reglamentarista, porque se intenta aplicar un fundamento que en la práctica legislativa no se había dado o se había dado pocas veces, existiendo 130 expedientes de DNU en la comisión, sin que la comisión, que integraron muchos de los senadores que trataron ese día en la sesión, sin que la comisión se haya expedido, habiendo de alguna manera fijado de reglas del juego y habiendo aceptado el tratamiento en comisión, muchos de los legisladores que integran, la gran mayoría que integran en la comisión, creo que de alguna manera obviaron la necesidad o la importancia que tenía la Constitución de emitir un dictamen, aún cuando en teoría los plazos estaban vencidos, plazos que también están vencidos para el tratamiento de los 130 DNU que se encuentran en la comisión, hubiera sido lógico tratarlos también a esos 130 decretos. Por un lado eso, por otro lado me parece que dentro de la actividad parlamentaria el espectro del consenso es mucho más amplio el que se viene dando en la Cámara de Diputados, tanto en las charlas con los bloques como los consensos que viene efectuando, digamos, el ministro del Interior con algunos de los gobernadores y donde yo creo que lo que garantiza por ahí una mayor comprensión de la realidad de la economía argentina y de alguna manera da una esperanza a que el DNU al menos logre los efectos deseados en el plano económico, que es fundamentalmente brindar seguridad jurídica, seguridad jurídica que hasta acá en los contratos de alquileres ha demostrado tener una eficacia y una eficiencia mucho mejor que la ley actual de alquileres y fija la necesidad de que las medidas sean expeditivas y marca la necesidad y urgencia de herramientas que te da la Constitución Nacional para poder gobernar. Lo mismo se da en las relaciones laborales respecto a la importancia que ha tenido en los contratos laborales. El periodo de prueba de tres meses a ocho meses ha sido indudablemente una herramienta fundamental para reactivar algunas actividades, sobre todo las del sector privado formal. Bueno, ahí está la palabra del diputado del Miró. Bueno, muchachos, ya estamos próximos de hacer una pausita. ¿Están de acuerdo? Y después vamos a hablar de dengue. Claro, estaba interesante lo que decía el diputado de la provincia de Misiones. Bueno, ahí tienen, como decíamos, la vacuna es gratis, que eso es algo muy importante. Obvio que la vacuna es... Es una zona más riesgosa esa, ¿no? Claro, pero no te evita que te contagies, ¿no? Lo que evita son las formas graves de enfermedad. Sobre todo es recomendada para los que ya tuvieron dengue, por esto que decíamos antes, que no se recontagien. Ahí, no sé, los especialistas, vos, Gonza, seguro que ya averiguaste, viste que también incluso si tenés dengue, tenés que esperar una cierta cantidad de meses para poder vacunarte. No es que te podés vacunar enseguidita. Tenés que esperar, creo que unos cinco o cuatro meses, una cosa así. Lo mismo que lo que pasaba con el COVID. Con el COVID pasaba lo mismo. No sé por qué, creo que como que... No sé si tantos días. La forma de vacuna, viste que está la vacuna que trae consigo el virus y la vacuna que no. Te lo estoy explicando en recontra criollo, porque obviamente no soy una especialista. Pero me parece que no. Me parece, pero no te quiero mentir. Ahora lo chequeamos. Es un simple recuerdo de la pandemia. Claro, sí, no, está bien. No es algo que haya leído. Ahora se hacía porque priorizaban los que no habían contraído el virus también. Eso se hacía que el que había tenido no se vacunaba en medio de... Porque levantabas anticuerpos. Es verdad, es lo que dice Martín. Porque levantabas anticuerpos. Entonces es distinto. En este caso, como el chiste o la complicación es el recontagio en el COVID, no. Porque en el COVID se supone que a cuantas más veces tenés, te agarra más leve. ¿Vieron? Claro, no es un riesgo. Salvo que haya pasado un año. Si ya te enfermaste hace un año y te vacunaste hace un año, que entre paréntesis todos debiéramos volver a vacunarnos, porque también está fuerte el COVID. Sí, y además hay una vacuna vigente para... Sí, me llamó la atención. Un refuerzo. Sí. Porque ya no podemos hablar de números, ya uno parió la cuenta. Ya no sé cuántas me di, sí, no sé. Pero sí, me llamó la atención, porque yo pensé que no era fácil encontrar un vacunatorio. Y esto que sí, sacás turno, como siempre, con el chat del gobierno de la ciudad y hay vacunas. Es que era lo que también se hablaba, que esto iba a quedar de manera permanente como una vacuna importante para ir reforzando todos los años. Claro, forma parte de las vacunas que tenemos que darnos. Claro. Que es para prevenirnos a nosotros y para prevenir solidariamente a los que están en convivencia. En el caso del COVID, sí, porque hay un contagio ser humano a ser humano. Ay, me voy a un especialista. Vamos a ser diputado ciencia. Ahora te está pareciendo mucho a Adornis, que dijo, viste, que en la conferencia dijo... ¿Qué dijo? Dijo que se estaba volviendo un especialista en distintas cosas porque estaba aprendiendo de muchos temas. Ah, sí, bueno. El periodista en sí mismo, en estado puro. Y si no sabe... Los famosos todos los... Sí, si no sabemos, hacemos de cuenta. Sonamos que sabemos. Lo que sé es que tenemos que hacer una pausa. ¿Estamos ok? Estamos de acuerdo. Perfecto. Igual me sale bien. No voy a imitar a Adornis, porque soy buena imitándolo. Gracias. 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 ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. La Cámara de Senadores La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Gracias por ver el video. Acá estamos de regreso después de la pausa, estamos hablando de gastos, costos, plata, ¿no? Eso, yo arranqué por el precio de unas cacerolas, comparando, pero ya el arreglo de tu auto vale lo que una cacerola. Es una dicotomía porque es como preguntás para saber o te chocás con la realidad. Sí, es tremendo, tremendo. Bueno, en fin, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar, Meli, de un tema importante, Martín, porque lo veníamos anunciando del dengue, que lo vemos en el día a día, lo vemos con personas cercanas, familiares, amigos, comentarios, lectura tal vez en las redes sociales de personas que van contando los síntomas y demás. Pero la pregunta es, ya que somos diputados de televisión, ¿qué pasa con la legislación? ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados en referencia a proyectos que van justamente en la línea de buscar soluciones, en la línea de cómo afrontar justamente el problema que está teniendo la sociedad argentina con el dengue y también con reclamos. ¿Por qué digo reclamos? Y ahora lo vamos a entender. En principio, en 2024 y acá empiezo corrigiendo porque encontré otro proyecto más que es distinto tal vez al resto y por eso voy a decir que son 14 proyectos en total, son 14 pero que tiene otro vínculo con el resto y ahora lo vamos a entender referidos a la problemática del dengue. Diputados de diversos bloques han presentado proyectos con cuatro cuestiones pedidas, que son los principales. La principal tiene que ver justamente con lo que vamos a ver en la siguiente placa que es con sumar esta vacuna para justamente no recibir un impacto muy fuerte en el cuerpo con síntomas y demás contra el dengue a lo que es el calendario nacional de vacunación. Obviamente que todos apuntan a lo mismo, que se incluya de manera obligatoria pero gratuita. Y sí. Ahí estaríamos hablando de una problemática menos porque también está la cuestión económica. ¿Quién puede pagar hoy el costo de una vacuna que se aproxima a los 70.000 pesos? Tal vez haciendo un esfuerzo se puede, pero hay personas... No, y además te di una cosa que estoy pensando. El otro día escuchaba un infectólogo que decía que por una persona con sintomatología hay otro que está cursando la enfermedad en la casa sin sintomatología. Claro. Suponete, vos y yo vivimos juntos y vos tenés síntomas compatibles con dengue, te vas a hacer el recuento de plaquetas, te da positivo, qué sé yo, listo, vos tenés dengue. No es necesario que independientemente de los síntomas que yo tenga o no tenga, digamos, yo tengo que ser considerada también una persona que está contagiada. Por la cercanía, no conmigo, sino con el lugar que compartimos. Si el mosquito te picó a vos, muy posiblemente también pico a mí. Es algo muy genérico, obviamente, porque no es que funcione de esa manera el mosquito, no es que pica uno, pica... Pero bueno, es como que para que se tenga en cuenta que entonces en una casa, ¿quién se vacuna? ¿Se vacuna uno? ¿Se vacunan todos? Claro. Para entender cómo... Claro, y ahí estás hablando de un 60.000 pesos para tener las dos dosis o por dosis. No, por dosis. Por dosis. 140 con suerte de que a los tres meses sigas sosteniendo el precio. Es cierto, porque me dijiste 70.000 pesos, es verdad. A nuestra compañera Amanda, Amanda Alma, le mandamos un beso grande, le sucedió que ella pagó la primera dosis, 35.000 pesos o por ahí cerca, y la segunda la pagó entre 60 y 70.000. ¿Porque ya tuvo dengue? No, no, ella se vacunó. Ah, ella se fue a vacunar. Decidió... Lo cuento porque lo contó al aire. No está... Pero ella pagó la primera dosis, la mitad... No pensé que como le mandaba un beso y todo, está con dengue, yo no me enteré, yo también le mandaba un beso. No, no, no. También le mando un beso. Claro, andale. Obvio, le mando un beso, Amanda. Ella contó su experiencia de que la primera dosis le salió la mitad de lo que le salió la segunda. Y bueno, la inflación pica como el mosquito. Claro. O sea, no discrimina. Vamos a suponer, termina nuestro turno aquí hoy, vamos al vacunatorio, nos damos la primera dosis, la pagamos. 70 lucas. 70 lucas. Hay que dejar pasar un par de meses. Estamos en marzo, abril, mayo, junio. Cuando vayamos en junio, tal vez la vacuna esté de 140.000. Sí, sacá el tal vez. Bueno, no sé. Vamos a ver. O sea, acá el tal vez, porque yo creo que sí. Pero bueno, claro, lo que decís. Quiero ser auspicioso. Y después, viste, qué sé yo, sobre todo en la casa si tenés chicos y eso, no te vas a vacunar vos solo. Vacunás a grupo familiar. Obviamente, obviamente. Bueno, vamos a seguir con el repaso. ¿Cómo no? Bueno, los temas de estos 14 proyectos aclaramos por las dudas, porque se sumó uno más, que ahora voy a comentar también de qué se trata. Incluir la vacuna en el calendario, 7 proyectos. Tengo aquí los nombres de los diputados y diputadas que han, justamente, presentado proyectos en esta sintonía. Sabrina Jmechet, del PRO. Chomiak Moreno Valle, de la Libertad Avanza, por ejemplo, ha presentado también un proyecto para incluirlo. Esto es un dato importante, porque estamos hablando de un diputado de la Libertad Avanza, que le está pidiendo al Poder Ejecutivo incluirlo en el calendario nacional. Si no me equivoco, es de Salta, él. Claro. Una provincia que también debe tener, claro. Viene al norte, claro, exactamente. Bueno, para terminar con el repaso, Carvajal, de la UCR, Caletti, de Innovación Federal, Paulón y Fein, son los que presentaron recientemente los socialistas. Lo lees como periodista deportivo, ¿viste? Puede ser. Paulón Alarco, Fein, ¿viste? Como te lo lees con ese ritmo. La formación del equipo. La formación del equipo. Sí, sí, sí. Te sale como la misma cadencia. Es que lo que pasa es que también acá el compañero tiene mucha información y no quiero perder el tiempo. Entonces lo hago como... Perfecto. ¿Viste? Cuando está por arrancar la transmisión y tenés que pasar el equipo. Sí, sí, por eso, por eso. Te salía perfecto. Solicitar medidas necesarias, un proyecto, pedidos de informes, que estos son los reclamos que mencionaba, preguntarle al peor ejecutivo, ¿qué se está haciendo? ¿Dónde están las campañas? ¿Cuánto presupuesto se está ejecutando para lo que puede ser la prevención, para la aplicación o... La erradicación. O la erradicación. La fumigación. Todo lo que es la fumigación, todo el material que se necesita en los hospitales cuando reciben un paciente, por ejemplo. Repetí conmigo, la descacharrización. Descacharrización que habla de los cacharros, que viene de los cacharros. Claro, tiene que salir así, como Mary Poppins. Pedido de informe para fortalecer acciones, también es otro de los proyectos, en torno justamente a lo que venimos mencionando. Por ejemplo, en el proyecto de los diputados socialistas Fein y Paulón, piden también que los repelentes sean gratuitos. 3.000 pesos está el repelente. Bueno, ahora bajo un poco. El naranja, el verde, ahí ya cotiza en bolsa el verde, está como 5 lucas para arriba. Y en la plataforma... Un poquito más. Sí, ya hice la investigación. Después hay distintas marcas, pero yo no sé de ahí la eficiencia. Claro. Y está el que viene en crema, que es incómodo. Me da la impresión de que todo el tiempo igual tenés que renovarlo. Sí, como que un tarrito solo... No es, me pongo... Te dura nada. Es como el bronceador, ¿viste? Que según el... Si vos te compras un protector solar, pantalla 40, 30, cada 30 o 40 minutos tenés que volver a ponerte cuando es lo mismo. Imagínate yo. O sea... Un presupuesto. No, es obvio. Vamos a la siguiente placa. Hasta que termino de embadurnarme se hizo de noche. Totalmente. O no, vos también, Martín. O no, el protector solar con este color de piel. Sí, pero no lo cumplo, es lo que dice Gonzalo de... Ah, no, no, no. No, pero eso nadie lo cumple porque si no sería un presupuesto. Es como dos veces, pasa la playa dos veces por lo menos. Pero ya es mucho. En 2024, cifras oficiales que se informaron el domingo. Eh, 102.898 casos hasta la semana 10. Es decir, este conteo se hizo desde la semana 1 hasta la semana 10 de este año. Muchos casos. Es un 86% de la temporada pasada. Es decir, las cifras son muy similares a lo que fueron las primeras, a lo que fue, digamos, la temporada completa del año pasado. ¿Se entiende? Es decir, de la semana 1 a la semana 10 de este 2024, ya superó las cifras de todo lo que había sido la temporada pasada. Por eso es un 86% ya solamente en esas semanas de lo que va del 2024. Últimos 8 meses, 79 fallecimientos, de los cuales 69 se produjeron en el 2024. Esta es una cifra bastante impactante y uno de los títulos más relevantes, digamos, de todo este informe y de estas placas que estamos haciendo. A modo informativo para alertar un poco y entender cómo viene la situación y cómo se está legislando aquí en la Cámara de Diputados. Porque no es que se está dejando de lado. Es hasta que se construyan las comisiones, se constituyan, se elijan autoridades y se empieza a dar tratamiento a 7 proyectos que piden la inclusión de la vacuna en el calendario nacional de manera obligatoria y gratuita. Vacuna que es de producción nacional, dicho ser. De vacuna, claro, exactamente. Que es importante recordar porque no es lo mismo el costo de una vacuna de producción local, no porque por esto sea, digamos, no hay nada valorativo en este sentido, sino por una cuestión obvia del patente y todo esto. No es lo mismo una vacuna de producción local que una que sea comprada afuera. Debería ser más barata. Claro. Y más valorada en ese sentido para lo que puede ser la ejecución. Ah, es una deducción, pero yo supongo que es así. Pero más fácil de incorporarla al calendario obligatorio. Sí, se supone. Lo que pasa es que hay que tomar una medida económica y de ideología de que esto debe ser parte de una política pública de Estado. Ahí tenés dos cuestiones. Sí, y por otra parte que hablábamos de fumigación y esto, también te dicen que ya ahora fumigar, cuando ya el mosquito está a full, están en una rave de mosquitos, están como locos ahí picando, ya no tiene sentido fumigar porque el mosquito ya nació. Lo que vos podés fumigar son las larvas o los huevitos. Entonces, cuando ya el mosquito nació y está picando, ya si vos fumigás una zona donde ves muchos mosquitos, veo como que no tiene sentido. Yo repito lo que dicen los infectólogos. No, está muy bien. Aparte de que nosotros, para ser todólogos, tenemos que escuchar y repetir un poco también lo que escuchamos de los profesionales. Sí, sí. La mayor complicación fue la frecuencia con la que hubo temporales muy severos que dejaron mucha agua acumulada en muchas zonas. Claro. Entonces, una cosa es la lluvia y que vos tenés ahí, no sé, un cacharrito en tu balcón o en tu terraza o en el fondo de tu casa. Ahora, si vos tenés permanentemente agua que está cayendo y no alcanza a drenarse, de hecho decían, en las napas, o sea, en todo lo que son las obras del arroyo Maldonado, hay zonas, hay barrios que el mosquito está picando más heavy porque abajo de la tierra, ahí tenés, se sospecha, mucha agua acumulada en las obras del arroyo. Entonces, obviamente, el mosquito termina, viste, que el mosquito se toma el ascensor, se termina subiendo y por eso hay zonas que están más heavy que en otras zonas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Claro, por ejemplo. Porque están bajo tierra también. Bueno, y ahí viene otro debate que es qué pasa con eventos masivos como el Lollapalooza. Si no lo debieran haber suspendido. No, no, digo que ahí es donde se tiene, cuando hablamos de campaña de prevención, cuando hablamos de pedidos de informe por presupuesto, qué se está haciendo en ese sentido, más allá de que esto es una empresa privada, pero lo que se tiene que pensar es, en conjunto, la empresa privada, si decide no tomar ninguna medida y al mismo tiempo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no toma ninguna precaución, es como que ahí tendría que trabajar mancomunadamente. Ahí la medida la tiene que tomar la persona. ¿Qué va a tomar el Jorge Lollapalooza? Pero me refiero, en este sentido, de manera positiva, de que me contaron algunas personas, quienes estuvieron en Lollapalooza, que hubo un lugar, un sector donde había repelentes. Ah, eso, ¿ves? A eso sí me recuerdo que te da... Es que más que eso no se puede hacer. No, por eso te estoy diciendo. Eso mismo decía. Claro, que se ponga a disposición... Claro. Sí, hoy, más o menos, si vas a cualquier lugar que vas a estar al aire libre, en general te dan, te ofrecen a repelentes. Claro, por eso a mí. Sí, en general sí, pero bueno, está caro. Vacuna TAC-003, que es lo que decíamos, aproximadamente el valor hoy en día es aproximado de 70.000 pesos, puede variar un poco más, posiblemente el precio un poquito más alto el valor. Incorporación al calendario, que fue lo que dijo y a lo que hizo referencia el vocero presidencial Manuel Adorni, es que la decisión no está en agenda de la incorporación de la vacuna, pero al mismo tiempo y rápidamente aclaró que no se descarta una decisión distinta tal vez mañana. Y sí. Porque esto es día a día, si las cifras aumentan, tal vez las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno nacional cambien y modifiquen esto, que es la decisión que por ahora no está en agenda. Y que también lo hemos aprendido con la pandemia del COVID, también es el indicador, la saturación del sistema médico. Por ejemplo. Porque una cosa también es que obtengas mucho dengue en circulación, pero las personas cursan la enfermedad en sus casas, pero hoy estaba viendo que a vos te detectan dengue, te hacen unos análisis de sangre, ¿viste? Para decir sí o no, listo. Te vas a tu casa y tenés que volver a las 48 horas porque ahí lo que empieza es el recuento de plaquetas. Que el recuento de plaquetas se hace para evitar que se dé el dengue hemorrágico. Ese es el punto. Entonces, si vos tenés mucho descuento de plaquetas, tus plaquetas bajan mucho, 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 estás en las puertas de un dengue hemorrágico. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Y ahí sí ya es internación y todo, digamos, el... Sería el punto... Más grave de la enfermedad. Uno de los puntos más graves, claro. El que puede ser mortal. Sí, sí, sí. Entonces, para mí también, esa decisión que dice Adorni va de la mano con lo que ya vimos, que si está muy saturado el sistema de salud, las guardias están a full con casos de dengue y de COVID. Y ahora van a empezar las enfermedades estacionales también. Claro. En torno a esto, el proyecto que estaría faltando, por eso aclaré al principio que son 14, porque fue algo que, en la búsqueda nuevamente, en la actualización, en el F5, me encontré también con un proyecto del diputado Francisco Morcio, él es de la provincia de Entre Ríos, del bloque Hacemos Coalición Federal, que es básicamente un proyecto muy cortito en donde él pone que declara la preocupación por esta situación y, sobre todo, hace hincapié en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué quiero decir también con esto? Que vamos a encontrarnos con más proyectos posiblemente en torno a proyectos de declaración de preocupación por lo que pasa en cada una de las provincias. Perfecto, Gonza, gracias. Un placer. Interesante. Así que, a tratar de conseguir repelente, de tenerlo a mano, porque, bueno, por ahora es la manera más efectiva de evitar que te pique el mosquito. De evitar que te pique. A veces, bañado en repelente y todo, te pique igual y, como decís vos, también estaba la forma de mosquito, que es la que no tenía dengue, que es la que traspasa la ropa. ¿Vieron la que es la que pica el cuero de los animales? Que por eso era un mosquito más doloroso al picar, pero que no transmitía dengue. Después vino este, el del dengue. Pero, bueno, ya nos estamos volviendo especialistas. Es así. Bueno, seguimos adelante. ¿Hay previsto que se reúna alguna comisión esta semana? Mirá, con Martín estábamos observando la agenda de esta semana. Estaba programada para mañana una reunión de Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos. Es cierto, sí, mañana a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Pero cuando ingresamos con Martín a la parte de comisiones... Claro, oficialmente no figura. Con que no está. Oficialmente no. Se van a constituir, al parecer, varias comisiones. Sí, esa constituida, claro, porque se había sumado a las tres con las que se habían discutido la ley Bases. Pero, bueno, hay que ver si mañana se reúne porque en la página oficial no figura en la agenda. Pero sí está el compromiso, la idea del oficialismo de Martín Menem de ir constituyendo ya las comisiones, como decíamos antes, la de Educación. No hubo sesión finalmente para restituir el FONID después de que se cayó por pocas presencias la de jubilados la semana pasada. Y que el Senado rechazara al DNU, los bloques de la oposición que impulsaban esa decisión dijeron, no, bueno, esta la desactivamos. Pero sí reclamaron que se conforme la Comisión de Educación. Y algunas otras más también. Está justamente también la de Previsión Social, ya constituida la semana pasada, que quedó en volver a reunirse para empezar a discutir el tema de la fórmula de movilidad jubilatoria. Pero, como decíamos, en la página no hay nada confirmado oficialmente. Lo chequeé recién y no hay confirmación. ¿Qué pasa? Nosotros nos encontramos con estas situaciones, por ejemplo, el año pasado, en años anteriores, y cuando una comisión se suspendía o quedaba desactivada, como sucedió con la sesión, continuaba dentro del calendario, cuando entras a la página oficial, y entre paréntesis, abajo de lo que sería la ubicación y el nombre de la comisión que se iba a desarrollar, encontrábamos un apartado chiquito que decía suspendida, con mayúsculas. Entonces, bueno, ahí vos te enterabas. Pero ahora no está ni suspendida, como que no figura. Es la comisión que preside el diputado de Iglesias. Exacto. Que tenía varias resoluciones, acuerdos bilaterales, como firmas de convenios, con distintos... Eran 20 proyectos, creo. Capaz que se juntaba... No, espérate, porque puede pasar otra cosa. Estoy pensando, capaz que me equivoco. Para mañana se espera un día muy complicado desde el punto de vista meteorológico. Hay alerta, no vaya a ser cosa que, no sé, estén como convocando y después resulta que no logran viajar, porque decían que se pueden dar eventos muy, muy severos, y en gran parte de la República Argentina ya estaban en alerta naranja. De hecho, en La Pampa habían caído hoy unas pelotas así de granizo. Sí. Entonces, no sé, digo, capaz que algo de esto pueda llegar a ser la razón. Independientemente del motivo, que seguramente nos vamos a enterar hoy mismo, posiblemente, tal vez esto se transforme en una modalidad a lo de la información, que directamente se quite del listado. Y en el caso de que se suspenda una comisión que ya estaba programada, por ejemplo. Y después vamos a tener dos semanas cortas, como se dice acá, en el Congreso por los feriados. Claro. Así que algunos dicen, bueno, puede haber algunas comisiones, constitución, pero no tanta actividad, no sesiones. Es algo que, de alguna manera, favorece al oficialismo para que no se trate el DNU. De cualquier manera, ninguno de los dos espacios, ni a favor, ni en contra, ni el oficialismo con sus aliados a favor, ni en contra, Unión por la Pata, la izquierda y algunos otros diputados, reúnen los votos. Así que no, tampoco se iba a tratar, pero que haya feriados en las próximas dos semanas también. Claro, claro, interrumpe un poco el ritmo. Porque tenés la Semana Santa, el jueves y viernes de la semana próxima, que los jueves hay a sueto, ¿no?, parlamentario. Sí. No es feriado, ¿no?, es a sueto. Y después tenés el feriado puente correspondiente a la conmemoración de la Guerra de Malvinas. Sí, los caídos. Es que es el 2 de abril. Entonces el lunes es el puente, tal cual. Está bien. Es una propuesta que también está muy buena desde el punto de vista de que, más allá de algunas decisiones que pueda tomar el Poder Ejecutivo, dentro del calendario me dan la impresión de que es una buena decisión, porque para el turismo este tipo de fines de semana es importantísimo. Y sí, porque tenés seis días. Lógicamente separamos que hay muchas personas a las cuales les toca trabajar el fin de semana. Ah, sí. Y no es una semana de vacaciones ni de descanso. No, pero hay mucha gente que va a poder disfrutar o hacer una escapada. Hay mucha gente que por ahí acortó un poquito las vacaciones de verano sabiendo que estaba esta. Bueno, nos vamos. Ay, miren qué lindo. Ya llega ahí nuestro compañero José y Mauro. Bueno, lo estamos viendo. Qué linda esa cosa que invadió ahí el espacio. Chicos, gracias. Gracias, Mary. Buenas tardes. Cuídense que va a llover un rato más. Así que, bueno, usen paraguas, capucha, lo que tengan. Chau. Que estén bien. Nos vemos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya?